¡Ya sale esto! ¡Hola! ¿Para qué noticieros? ¡Dale! ¡Hola! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Bueno, nos han querido agredir. Efectivamente, son los extranjeros quienes están... Nos querían agredir porque han sido, pues, por parte del serenazgo, sacados de estos lugares donde estarían consumiendo sustancia tóxica y efectivamente uno de ellos, muy agresivo, ha venido. Y seguimos transmitiendo. Ahí está. Ese es el comportamiento. Ese es el comportamiento que ellos están poniendo. Si la goceña, ¿por qué la goceña? Creo que eso es la razón de qué. ¡Ah, Paco! ¡Ah, Paco! ¡Ah, la tiran en vivo! ¡Filma bien, güeyón! ¡Filma bien! ¡Filma bien! ¡Aquí la tiran a tu mujer cuando está acá! Bien, esa es la actitud de estas personas provenientes. Con el dejo que podemos escuchar proveniente de Argentina, al parecer. Bien, a pedido de la población han sido llamados, pues, serenazgo para que puedan sacar a estos extranjeros que estarían en la orilla del río, pues, aparentemente consumiendo sustancia tóxica. Muchos de ellos, una manera, su forma de vestir, pues, muy particular de ellos. Bueno, se están retirando, insultando, insultando, se están retirando y efectivamente, de esta manera. Ahí vemos, ¿eh? Sí, ya se entran en la comisaría. ¿Cómo lo enviaran a la comisaría? ¿Con bacteriores? Algo recinto, sí, los golpean, los cargan, los botan. ¿Algo menos si no quieren? Pero ahí es el control, porque siquiera la comisaría no.